Iniciamos una nueva sección de vídeos del canal de YouTube Parlem de Economía, que hemos denominado Economía de Ficción. En estos vídeos lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el mensaje económico que hay detrás de las series de televisión mayor audiencia. ¿Qué mensaje económico hay detrás de esta serie de televisión y de qué manera podemos interpretarlo? El primer vídeo vamos a dedicarlo a la serie de televisión La Casa de Papel. Se trata de una de las series más vistas y con mayor audiencia de los últimos años. La serie ya tiene cuatro temporadas y acaba de iniciar la cinquena y última temporada, el desenlace final. La trama de la serie se basa en el robatorio de las dos mayores instituciones monetarias del Estado español. Que son la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre y el Banco de España. El robatorio se realiza por parte de un grupo de personas que prenen como mal nombre los nombres de diferentes tipos de ciudades. Tóquio, Nairobi, Berlín, Río, Denver, Helsinki. Y este grupo está liderado por una persona que se llama El Profesor. El profesor es quien lidera el grupo y todo el proceso del robatorio. Es una persona que es un geni de los robatorios y tiene una gran cultura de todo tipo. ¿Qué guisos económicos podemos extraer de esta serie de televisión? En primer lugar, la serie nos da información sobre las dos instituciones monetarias más importantes del Estado español. Que, como ya he dicho, son la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre y el Banco de España. De hecho, los robatorios se producen en diferentes temporadas en cada una de estas dos instituciones. Estas instituciones se dedican a la fabricación y la custodia de los dinero y a la regulación del sistema bancario. Por lo tanto, desde este punto de vista, la serie nos aporta una cierta cultura financiera y económica. En segundo lugar, la serie nos permite reflexionar sobre el uso de los dinero, el valor y sobre quién tiene la propiedad de los dinero. El robatorio está basado en el hecho de que los dinero que fabrica el Estado no son propiedad de nadie. Y, por lo tanto, apropiarse de esos dinero no es realmente hacer un robatorio. De hecho, los personajes de la serie son considerados por la ciudadanía como unos heros. Es decir, están robando unas instituciones y unos dinero que no actúan a favor de las personas, sino que donan unos privilegios a los bancos. Esto enlaza con la mala imagen que tienen los bancos y el mal uso que se hace de los dinero. Los dinero tienen un valor intrínseco. Son los dinero como papel moneda, que es generalmente muy bajo. Pero, a la vez, tienen un valor o poder de mercado muy alto cuando son acumulados por unas personas en concreto. A más, durante la crisis financiera del 2008, las autoridades monetarias, concretamente el Banco Central Europeo, inyectaron dinero a los bancos para evitar su caída. La cuestión que nos podemos plantear en este sentido es, si los bancos han recibido dinero públicos para recuperarse de la crisis, ¿por qué no hacer lo mismo con las personas más vulnerables y con necesidades básicas? Inyectar dinero directamente a los que lo necesiten sin que los bancos actúen de intermediarios. ¿No sería eso mejor? ¿No tendría un mejor efecto? Los economistas neoliberales dicen que esto provocaría un riesgo moral, es decir, incentivar comportamientos ineficientes desde el punto de vista económico, lo cual significa que se produciría un mal uso de los dinero por parte de las personas. Pero yo me planteo, ¿es que los bancos han hecho un buen uso de los dinero que han recibido? Evidentemente no, y en cambio estos economistas neoliberales no dicen nada al respecto. Como podéis comprobar, la Casa de Papel plantea un tema económico especialmente importante y de mucha actualidad. Ahora que estamos en frente de una nueva crisis económica provocada por la COVID, por la pandemia del coronavirus, nos estamos planteando de nuevo cómo repartir los dinero para que realmente se pueda reactivar la economía. Os animo a reflexionar sobre estas cuestiones mientras veáis la última temporada de la serie. Podéis hacer mis vuestros comentarios en el vídeo o en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.